Desde el idealismo ferviente de un joven que enelaba un mundo libre de criminales, Light Yagami se transforma lentamente en un tirano consumido por su propia ambición atrapado en la soledad de su poder. Hoy hablemos de Light Yagami. Así que vayan por algo para comer, pónganse cómodos para ver este video. Podemos debatir si realmente Light buscaba la justicia o simplemente todo era una excusa para salir de su aburrimiento. Podemos debatir quién era realmente Light Yagami, un joven estudiante promesa o un psicópata ególatra perverso deseo de poder. Podemos debatir si realmente fue la Death Note que lo cambió o en realidad siempre fue así. En respuesta a estos tres puntos y de manera personal en base a lo primero, no es por nada que el padre de Light es un agente, un investigador. Los ideales de Light vienen atados a ello. Por ende podemos decir que en un principio Light se buscaba la justicia. ¿Quién era realmente Light? ¿Ese estudiante o Kira? En el mismo anime se responde esta pregunta. Kira siempre fue esa entidad que vivía en el interior de él. Pero para la aceptación de la sociedad, él siempre mostraba lo que era correcto. La Death Note simplemente liberó quién era Light Yagami. Entonces, ¿la Death Note no corrompió a Light? El mismo Ryu que responde a aquello. Todo portador de la Death Note está destinado a la soledad y sufrimiento eterno. Y aunque muchos pueden pensar que esto se refiere a lo que pasa con el portador luego de fallecer, la realidad es que si tú aceptas a la libreta en tu vida, ya te condenaste a sufrir tanto en la tierra como en el más allá. Porque Light, desde que obtuvo la libreta, nunca fue feliz. Solo vivió una vida repleta de paranoia, muerte, estrés, caos y más sufrimiento. Por eso hablemos de su camino hacia la perdición. En los primeros 10 episodios del anime, observamos como sus decisiones lo llevan por un camino oscuro que transforma por completo su personalidad y sentido por la justicia. En el primer episodio, Light Yagami era un estudiante con un futuro prometedor. Esa persona que tú recordarías como ese joven que prometía grandes cosas, pero por culpa de sus adicciones, terminó fracasando. Y la libreta, al final de cuentas, es eso. Una adicción que Light consiguió en base a sus propias decisiones, decisiones y esta adicción lo llevó a la completa locura. Aquí surge la pregunta, ¿qué hubiese pasado si Light nunca hubiese conseguido la Death Note? Yo veo que la respuesta es sencilla. Su futuro era hermoso, perfecto, conseguir el amor de su vida, formar una familia y ser el aliado que L pudo haber conseguido en un futuro. Light hubiera conseguido sin saberlo el poder necesario para buscar un camino en aquellos casos más complicados de resolver, como lo hacía L. El problema de todo esto era la misma ambición de Light Yagami. Ese deseo de llegar a puntos inhumanos, de controlarlo todo, de tener el mundo en sus manos. El encuentro de Light Yagami con la libreta es un momento clave. A partir del momento en que toma el cuaderno, la balanza entre el bien y el mal comienza a inclinarse. Su primera decisión de escribir el nombre de un criminal en el cuaderno no se toma a la ligera, punto que se recalca que hasta aquí, la cordura de Light estaba intacta. La duda si hacerlo o no, pero el problema aparece cuando decide cruzar aquella línea y hacer justicia con sus propias manos. Al momento que entiende el poder que tiene y lo que acaba de hacer, rápidamente se justifica, colocando sobre la mesa que el bien justifica los medios. Aquí Light no siente culpa. Para él esto no es un crimen, sino una justicia divina. A partir de ese instante comienza a justificar cada uno de sus asesinatos como la idea de limpiar este mundo. Aquí surge una nueva pregunta. ¿Realmente Kira podía eliminar la maldad de todo el mundo o todo era una simple fantasía? Aquí todos podemos tener una respuesta diferente. Lo principal es que no se puede negar que la tasa de criminalidad bajó considerablemente cuando Kira apareció. Pero entonces tú podrías decir si es que Kira continuaba, seguiría bajando y seguiría bajando hasta dejar de existir, ¿o no? Pudo haber pasado hasta el punto de llegar a un 0,5% y si Light nunca se rindió hasta el final, ¿por qué ellos lo harían? Light no dejaba de ser un humano. Él no podía cargar con esto por sí solo y aunque lo ayudaran, no dejaba de ser una mente humana. Nunca podría haber llegado a ser un ser omnipotente. Cuando L entra en acción, el duelo mental entre Light y este da inicio. Cuando L lo desafía sin saberlo, lanza un dardo directo a su ego. Con esto L no solo consigue la información que sabemos, sino que también entiende la clase de persona que está enfrentando. Recalcando que está combatiendo contra una persona, no a un dios, a un ser humano igual que él. Aparte que este acto refleja el mismo error que cometería en el futuro con Near. Exceso de confianza y el subestimar a su rival. A medida que avanzan los episodios, podemos ver el cambio drástico que sufre Light y Agami. Su relación con su familia se vuelve fría y desoladora. Su vida comienza a girar simplemente en vivir y respirar por la Death Note. Light se vuelve un maestro del engaño, ocultando sus verdades, pensamientos y manipulando a quienes lo rodean. Ya no era el joven común, entre comillas, que conocimos al principio. Se ha distanciado emocionalmente, pensando en sí mismo como una figura superior. Más allá del bien y del mal. Él a sí mismo se autoengañó para creerse y transformarse en aquella figura que las personas habían creado. Aquí surge cierta afirmación que da Near más adelante. Una persona normal nunca hubiese aceptado la libreta. Esto es completamente cierto. Porque aunque tú digas que te gustaría tener la Death Note en tus manos, al momento de obtenerla, de inmediato dudarías en usarla. Porque sencillamente te asustarías. Temerías por las consecuencias. El qué pasaría si te atrapan. El qué pasaría si terminas mal. Las dudas, el miedo, la paranoia, son factores que te describen como lo que eres. Un humano. Ese 2% que logra controlar todo eso es donde pertenece Light Yagami. En una persona que nunca fue normal. Un símbolo recurriente en esta fase es el reloj que utiliza Light. Un símbolo de tiempo. Puede interpretarse aquí como una representación de cómo Light controla no solo su entorno, sino también el tiempo de aquellos que decide juzgar. Este pequeño detalle visual subraya el grado de precisión y frialdad con la que Light actúa. Esa misma frialdad que aparece cuando enfrenta a su primer adversario de frente. Naomi Misora. El cómo piensa y dice que le encantaría ver cómo ella sufre en sus últimos segundos de vida. Remarca el cómo Light estaba perdiéndose a sí mismo. Volviéndose en lo que estaba jurando... destruir. Light pasa de ser ese joven con ideales de justicia, a ser cada vez más distante de la realidad. La relación que Light tiene especialmente con las mujeres se vuelve algo muy interesante para colocar sobre la mesa. Simples herramientas. Ve a Misa mane aquello y por eso la utiliza a su favor. Cuando se entera que ella entregó la mitad de su vida, refleja lo poco que le importó la vida humana. Tomando a Misa como si fuera esa arma cargada y lista para ser disparada. ¿O sea que Light nunca sintió algo por ella? La respuesta es obvia. No. Aún así, este Light utilizaba tanto a Misa como a Takada de igual manera. Siendo ellas para él simples juguetes desechables. Cuando llegamos al momento que Light decide perder sus recuerdos, vemos lo que hubiera sido sin conseguir la Death Note. Ese futuro que nunca podremos ver. Un joven ansioso por llegar hacia esa justicia sana y correcta. Un orgulloso padre, amigos que lo rodeaban y lo apoyaban a muerte. Un aprendiz que seguía sus pasos como Matsuda. Una vida que reflejaba felicidad para Light. Lo malo viene cuando nosotros sabemos que en el fondo todo esto es una simple fantasía. Porque al final del camino, esto no deja de ser un plan más de Light por lograr sus retorcidos objetivos. Cuando Light y Agami recupera sus recuerdos, vemos la resurrección de Kira en todo su esplendor. Y seguido a ello, como Light había alcanzado un siguiente peldaño. Intimidar a un dios de la muerte. Provocando que esta última se transformara en su nueva herramienta. Duele este último momento porque el mismo L sabía y sentía que esto estaba por terminar. Esos minutos bajo la lluvia, esa mirada hacia el cielo, esas nubes que nublaban cada posibilidad para que L sobreviviera. Y como simbólicamente la única persona de su misma edad que L había denominado como su amigo, sería el encargado de darle un punto final. Es aquí donde la victoria que tanto deseaba sería aquel disparo que daría inicio al final de su reinado. Fueron puntos claves para que pensara que no importaban los detalles, no importaba este nuevo rival. Total, el importante, el desafío real, el único que estuvo cerca de atraparlo, ya no estaba en este mundo. Todo lo demás sería pan comido. Pero no fue así. La muerte de su padre, aunque muchos piensen que no fue nada para él, yo siento que lo último que le quedaba como Light, sí logró sentir ese dolor. Aunque su parte de Kira, su 99%, gritaba porque escribiera el nombre de aquellos que eran sus nuevos rivales, Light Yagami gritaba, suplicaba porque ese hombre que siempre estuvo a su lado, y era de los pocos que realmente creían en él, no se fuera de su lado. Light demostraría que al final de todo nunca fue un dios, simplemente fue otro peón de sí mismo. El momento donde es rodeado, acorralado y herido, Light grita por ayuda. Curiosamente, cuando una persona está en peligro, siempre llama a sus seres más cercanos. La pregunta es, ¿un dios hace lo mismo? Aquí Light olvidó todo eso y se aferró a su humanidad. Corrió por su vida y se topó consigo mismo, y esta escena tiene muchas variables, muchos simbolismos. Uno de ellos puede simbolizar el fin de un ciclo. El cómo el presente, que a su vez es el futuro, se encuentra con el pasado. Otros pueden simbolizar su normalidad, lo que hubiera pasado si en vez de tomar la libreta hubiera seguido en su camino. Otros pueden encontrar que esto simboliza el arrepentimiento, el miedo o la angustia. Light deseó ser algo que solamente obtienes en un sueño. Aún así, a pesar de que Light termina dejando este mundo, nunca será olvidado. Como toda persona que provoca un cambio en el mundo, ya sea positivo o negativo, este quedará como si de una cicatriz estuviéramos hablando. Todas las víctimas involuntarias o voluntarias quedarán marcadas por aquellos recuerdos. ¡Suscríbete al canal!